¡Pum! ¿Cómo están, gente linda? ¡Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo Kire Video del Mundo de Reacción y hoy vamos a reaccionar a una de las rutinas más criticadas, ¿ok? Salió, obviamente, en todos los periódicos de Chile considerado como una rutina misógina referente, obviamente, para aquellos que no entiendas que la rutina era en contra de la mujer, por así decirlo. Sabemos que vivimos en un tiempo en que es medio complicado decir ciertas cosas. Hay mujeres que se lo toman normal, bien, con humor igual que los hombres, nos tomamos normal, bien, con humor pero a veces algún chiste, ¿ok? puede desatar en algunas que no se lo toman tan normal como una forma bastante grave y como una falta de respeto enorme, ¿ok? De la misma forma también, yo he visto, obviamente pares a mí, obviamente, hombres que cuando, qué sé yo en algún chiste, critican, etcétera, etcétera se lo toman como ¡guau! como si el mundo se fuera a caer ¡Vamos a reaccionar a esta rutina! que para muchos es la peor rutina misógina y todo eso, ¿ok? es los locos del humor de hecho, ellos tuvieron que salir a pedir disculpas por esta rutina te darás cuenta, ahí están los diferentes diarios, qué sé yo nacionales e internacionales hablando referente a esto los criticados, etcétera, etcétera los locos del humor en Festival del Río Bueno Ultra Mega Genial Fabuloso Like vamos a poder reaccionar criticar si es necesario, obviamente pero vamos a partir con un punto de vista neutral porque no es la idea que partamos ya criticando, ¿no? Ultra Mega Genial Fabuloso Like púchale con todo play, obviamente a full hermano que perreque vamos con todos chicos ok, obviamente eliminé el intro y todo eso a ver, para, para sin censura guatón, sin cintura no, sin censura mira, igual hay bastantes niños acá ¿qué va le pasó a Hanami Sakuragi? ¿a quién? esto es un peinado a la moda el de Slam Dunk mira, yo quiero hay bastantes niños y por los niños ¿qué? los cabros chicos están más vivos que vos sí, que los cabros chicos están más cambiados no son los mismos de antes oye, ahora te has dado cuenta mira ese cabro chico que está ahí parado al lado el Cizarro ¿qué andan haciendo aquí el Cizarro? ¿están buscando a la hermana? ¿a quién? la Cizarro la Juanita se llama Juanita la Juanita hola, ¿cómo está mamita? ¿por qué no mueren a la abuelita que está? a lo mejor se murió, muéla está bien, la abuelita pano, está viva la abuelita está bien ¿cómo está abuelita? ¿bien? me encanta la abuelita está linda lo único malo que son muy duras no, soy estúpido mira, mira ahí está la abuelita de Mario Bros mira qué linda la abuelita y ese gorro ¿de Mario Bros? bonito salto de callampa en callampa que lindo oye, ya probemos el humor de a poco ya, de momento están haciendo mucho humor así ¿cómo se podría decir? con muchas palabras chilenismo ¿no? pero nada fuerte a todos estas hermosas mujeres que están esta noche acá junto a nosotros ¿qué tal si los hombres les regalan un aplauso hermoso a todas las mujeres? mira, las mujeres lindas Juan mira ¿qué pasó los hombres? mira, qué bonita ella ¿cómo se llama usted mi amor? Juan Carlos bonito Camila oh, Camila yo veo la operación los testículos muy arriesgados no, por estúpido son aquí se llama Camila bonita la Camila ¿te ves bien, Camila? bonitas piernas tiene Camila sí, se ven bonitas las piernas Camila, no es por ser maricón pero me gustaría tener tus piernas para ¿cómo vas a tener las piernas de ella y adónde? no, 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 no no se haya así no se haya desubicado ya ese tipo de humor acá no no, no me las muestres que por mis venas no corre Coca-Cola ya, oye, por favor va encima, yo tres meses en gira así que no, nosotros de verdad mira, que se me crucen y le hago un Sky Movie ¿cuál es el Sky Movie? Pai, la casa vengan en este show ¿podemos andar un poquito más tranquilito, por favor? estoy tranquilo mira que estábamos ¿cómo está Chinchán? ¿qué va al Chinchán? es el de Moana hueones maui oye mira oye, estábamos allá atrás esperando para salir a trabajar estábamos ansiosos espérate un poquito papito papito papá espérate disculpe nada no es por ser pesadito pero los amigos que están arriba pueden bajar un poquito amigos, porfa ya que no somos teloneros nosotros, papá no, que de repente la gente está haciendo humor y se cae un hueón y están pendientes de él sí, es verdad sí, es verdad por favor es verdad te caga el centro de atención desconché tu mariza sí, respeto al artista no, pues mira nosotros esperamos al artista que salió anterior de nosotros estábamos aburridos ahí atrás ¿cómo estábamos? oye, la cabra con los bailantes igual que tomamos bien para nada ¿cómo estábamos ahí adentro? yo estaba ahí esperando estaba más choreado que fierro doble no, pero no no diría esos chistes porque la gente no lo entiende ¿qué no entendió? mira, la dama que está al lado de la alcaldesa no entendió el chiste amiga, más choreado que fierro de toble no lo entendió toble fierro, choreado hay otra forma de explicar los chistes pero ¿cómo explicar? la gente máscima hay callado que han salido puro artista acuático hoy los artistas acuáticos ¿cómo se llama? que se mete en la cueva ¿cuál? que se mete en la cueva Bad Bunny es el Bob Bunny que se mete en la cueva el Bob Bunny, weón Marcianex dime lo pa, dime lo pe que te vas a ver nada más sin la espanada si la vieja regla de una mamá oye, Marcianex que canta pura cueva, ¿o no? ¿sí o no? máscima ahora ¿viste la noticia en la mañana? ¿qué pasó? Marcianex que está enfermito ¿sí? ¿por qué? se separó de la polola está con depresión ¿ya? está con psicólogo está pero mal, mal, mal tengo una pena por él ojalá que no caiga en la droga ya este güeyo oye, ese güeyo tenéis que subirlo drogado si no, no canta ellos deben conocerlo máscima el oso que miraron en el zoológico en el buizó también se lo llevaron preso ¿a quién? al turrón ¿nos vieron? se está haciendo una chupa con el elefante déjate hablar estupidez yo te metí en la vida de los demás está a la embarrada oye, te estaba diciendo máscima ahora hay que cuidarse con esa cuestión del 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 COVID el COVID mucho cuidado tiene que cuidarse del COVID del COVID está muy bien que todos ustedes estén con mascarilla salieron cuatro sepan nueve si ¿cacharon o no? el Omicron Omicron Delta Cron Delta Cron Megatron Megatron ¿cómo más sabes que soy huevón? no, un día le cuento si no hay caso mira, yo empecé saludando a las mujeres que se merecían algo bonito porque hay muchas mujeres ya empezó ya niños, por favor esta parte nunca me gusta hacerlo para que los jóvenes los niñitos no, no, apunten con esos punteros láser por favor papá ¿por qué? no, que esos punteros láser si tú apuntas al ojo te dañan la retina sí así que ¿por qué los papás nunca ponen una hueita más grande con pilas se la meten en el puto cosa que le salga luces burlosos o sea, déjate estúpido este güero güeyones mira, déjate ser así la alcaldesa no nos va a traer nunca más estoy ni ahí yo no llamé me llamó ella oye, córtala mira, estoy hablando de las mujeres ¿por qué me cambiaste? joven, si te la alcaldesa estoy quemé ¿qué va a vivir aquí? sí, la alcaldesa ¿se imagina usted con este en la casa? no, mentira yo tengo no me gustan las mujeres no es por desmercirlas oye, no, para, para la mujer es lo más lindo a mí me hubiese gustado si yo mujer oye, hasta ahora me da la güeya papito ya, oye papito, tú que andas con niños no le hagan caso por favor, explícale a tu hijo que lo que está haciendo él es un personaje mentira, soy maricón yo no, pues tú no, ya, para, para estamos sin discriminar la palabra maricón no existe no existe maricón, dícese de aquel hombre que maltrate y golpea a una mujer eso es verdad a la mujer no hay que pegarle, huevo no porque es inútil no entiende déjate, pues imbécil ya, ahí empezó parece el tema mira, mira ridícula, ridícula alegando las calles déjala tiene todo el derecho ¿qué? ridícula alegando las calles ¿quiere libertad? ¿quiere la alcaldesa? ¿presidenta? si quieres libertad ampliarle la cocina ¿por qué soy así con las mujeres? porque yo no tengo nadie con las mujeres son pocos hombres esto es ridículo ¿por qué es ridículo? porque soy no sé qué tenía en tu cabeza, hueón ya, pero la gente ojo, la gente se está riendo la gente se lo está tomando con humor ok, no es guau es pervescencia pero se lo está tomando con humor y de momento yo no veo algo como guau así como no sé muy en el techo ¿sabes qué? me van a disculpar este hueón es raro no, yo no soy raro ¿soy raro? no, yo a mí me gustan las chicas ¿ah, te gustan las chicas? sí, las grandes me parten no, no, estúpido iba a pensar tu familia al respecto no, a mí nunca me han apoyado a ver, ¿por qué? me dejaron votar cuando tenía 12 años ¿y quién soy ahora? el maricón solitario a ver, tu papá no, a mí papá es hueco ¿también? sí tu hermano mayor ese travesti y tu hermano ese que está en Jamaica ah, no ese re gay re gay ajá, re gay sácame de una duda en tu casa no hay nadie que le guste las mujeres sí ¿a quién? a mi mamá y a mi hermano este hueón chucha me van a disculpar señora alcaldesa disculpe la palabra que voy a decir pero este niñito se va a morir siendo maricón lo siento pero es la verdad no importa si me muero me reencarno mira, la gente se mata la risa porque te apuesto que este estúpido ni siquiera sabe lo que es reencarnación sí, vos yo tengo una uña reencarnada esa niños, para que ustedes aprendan tienen que estudiar para el día de mañana ser un cesante con educación mira, reencarnarse es morir y aparecer vivo en otra especie hoy día puede ser un zancudo o mañana un elefante oye, qué extraño eso tú sí, pues hijos, es fácil se me está guiando el papel pegado la última lo hicimos en la minera oye, es verdad termino este papel de maricón y me salieron persiguiendo 20 mineros no más que yo soy bueno para correr ¿eh? barrasqué de dos ¿y los demás? ¿y los demás? ¿no te acordás que los fuimos de media? no, ya mira ¿no era conmigo o no? ¿cachaste lo que es reencarnarse? sí, pero si si tú te reencarnas tu gana ¿en qué te gustaría reencarnarte? si yo me muriera me gustaría reencarnar en mi animal preferido ¿el gallo claudio? no, pues, weón mi animal preferido es el tigre oye, el weón felino ¿qué es? ella, la sandercut la gato cósmico la gato cósmico la tigresa del oriente ¿quién es? ¿y por qué no podrás recordar alguien que te hizo tanto amar? yo solo quiero dar amor este, el único weón que le compró el CD tipo, weón y ahora con el faraón con el faraón ponte, ponte, ponte mascarilla ya lo weón a ganar cualquier plata si tú te murieras ¿qué te gustaría reencarnarte? hoy, si me muerto aquí me gustaría reencarnarme en un zancudo ¿en qué? en un zancudo ¿y para qué un zancudo? para chuparte entero tiene que ser un animal un pollo ¿para qué un pollo? para vivir con el pico en la boca no, pues estúpido tiene que ser algo útil no, una ambulancia ¿qué harías y vos de ambulancia? no sé, capricho maricón weón mía ¿qué harías de ambulancia? ¿te imagináis tu canjo así toda vestida de blanco? y un rubí rojo así en la cabeza y salgo para las calles de mi ciudad y llego en esquina me abren por atrás y me meten un huevón entero no, pues todo por eso que sin ambulancia oye, no hay caso contigo yo pensé que en todo este tiempo iba a cambiar un poquito mira, un negro, hola ¿cómo estás, negrito? ríete para verte no, pues no seas así eso sí que no me gusta a mí, compadre porque hay que querer al amigo cuando es forastero eso es verdad menos a... no, es que mira, yo yo te digo cuando la gente te dice y el cayeron me dice a mí no, ¿sabes qué? mira y yo ¿o no? sí, o no sí estas weas son chintosas estos pedazos así ¿sabes qué? a mí me da lata porque hay muchos extranjeros quiero darle la bienvenida a todos los hermanos extranjeros hay hermanos extranjeros tenemos hermanos extranjeros levanta tu mano si eres extranjero acá negar tu país es negar a tu madre mira, ya tenemos hermanos ¿qué país? ¿de qué parte, mi hermano? dominicano tú tienes que salir los domingos no, pa, weónado este juego por eso salió hoy día dominicano domingo dominicano domingo mamita ¿para dónde se pagan las mamitas? mamita ¿derecho para el cementerio? que salen las renas y no saben cómo devolverse mira qué bonito chao mamita señora alcaldesa no la mueva tanto que se le demenusa la abuelita chao mamita se le demenusa chao al sarcófago ay, sarcófago cuídese mamita que le vaya bonito ya la alcaldesa se va a rajar con un baño en las termas del flaco para que se haga baños con barro para que se acostumbre al velado la abuelita es malo este vos vaya a llegar allá mismo te está esperando la abuelita va a subir al escenario te va a pescar mamita despacito vaya despacito hija la abuelita me encanta la abuelita linda qué bonita se parece a la abuela de Piolín estamos hablando si viene extranjero bienvenido a nuestro país lo que pasa es que han llegado muchos extranjeros hoy en Perú demasiado en Santiago está la plaja la plaja de extranjeros lo único que hay poquitos son peruanos hay pocos peruanos poquitos peruanos se lo están comiendo los haitianos no pues tú que es como tres docenas déjate ser así a mí no me gusta cuando habláis del haitiano porque el haitiano es bueno para la pega eso es verdad porque llega muchos extranjeros no acá a trabajar sino que a delinquir Antofagasta ni de Antofagasta la caga somos del Audi por si acaso viene con alegría señor son bomberos ah algún incendio no si iban a salir a buscar leña que juego la gente está cagada de risa hermano está cagada de risa pasa que pasa que los micrófonos no lo pusieron oye hay tantos moristas en Chile y yo tratando con el más hueón se han dado cuenta hay tantos moristas en Chile y yo andando con el más hueón ando un poquito enfermo porque la gente dice está flaco este hueón está metido en la droga no toda la gente que adelgaza se mete en la droga yo estoy flaco porque me dio una enfermedad porque eso yo me enferme pero que enfermedad te digo que me dio a mi ¿cuál es? esa cuando te endulzáis por dentro se llama diabetes esa fue la diabetes tengo yo ¿cómo lo descubriste? fui al baño y son super 8 ya pues mierda déjalo en serio ya ahora estoy mejor porque te haciendo puro chuvio ya imagínate me da una recaída y un calocón pelaje cortala ya o un chón maniquí para no me cambié el tema estaba retando un detenante porque me estáis hablando estoy explicando a la gente que la garganta se cansa y ahí permiso voy a mojar un poquito la garganta ya moja la garganta duele bastante ya dale como que raspa ya dale y la gente piensa que en la tele hueón en vivo es peor yo nací nací para ser hueón mira mijito estábamos hablando que a mí no me gusta que tú hables mal de los haitianos porque el haitiano es muy bueno para la pega y yo estaba explicando que hay muchos extranjeros y mujeres extranjeras que llegan a chile no a trabajar sino que a prostituirse con padres es verdad en la plaza de armas han ido a Santiago a la plaza de armas lleno 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 de mujeres con minifandas y casteras y vos pasáis por el lado de ellas y todas tienen sueño como te dicen vamos gotalos vamos gotalos todas tienen sueño eso es prostitución hueón hueón ah no porque tienen sueño no hueón y te decía ¿y vos sabéis cuál es la prostituta más cara? ¿cuál es la prostituta más cara? la venezolana ¿y por qué? porque la concha le vale concha le vale bueno ¿para qué explicar lo que es concha acá? el aparato reproductor de la mujer hablan así concha le vale concha le vale eso es mamá hueón mira te decía te decía que el haitiano es muy bueno para la pega muchos dicen no el negro el negro es bueno para la pega hermano cita un haitiano cítalo a una constructora comparen a las 8 de la mañana hasta las 6 con la gana de comida y la picota al hombro lo ponía a hacer un hoyo si no lo parás en las 12 se puede llegar a China ¿sí? cita un buen chileno cita un chileno con cuella a la 11 y con la caña prega el primer picotazo se pide a una cañería el segundo se pega en la pata licencia pa'l frea ¿y saben lo que cometemos? y tenemos un error muy grave nosotros pensamos ser los jaguares de Latinoamérica y nosotros tenemos algo que no lo tiene nadie ni siquiera sabemos hablar español no, nosotros hablamos chileno hablamos chileno en Santiago las poblaciones la pintana, la picoya o el como hablan las cabras hueón están cambiadas hueón yo venía ahí venían dos niñas una de 22 y la otra como 18 más o menos le tiro el piropa a una yo y me empapeló a su ya ¿qué vas a con mi hermana hueón así? así cabra la cabra ahora la juventud yo no soy nada hueón así yo le dije oye aprende a hablar me dijo pa' que sepáis vos mi papá es choro y mi mamá es mesera ¿y tú qué le dijiste? yo le dije que ven que deshija un choro con mesa que no pues tú la mezcla la mezcla la mezcla hueón la hermana chica más llora ¿qué te vas a con mi hermana? así te dijo ¿cómo te veis con un 38 en la cabeza? ¿y tú qué le dijiste? ¿y vos cómo te veis con un 45 en los suicos? se refiere a darle con el zapato pero esta rutina yo la he escuchado ante ellos mismos me parece yo no estoy nada para el juego de Dios hablan mal hablan mal es pésimo en cambio el haitiano te habla cuatro idiomas yo te digo ¿sabes por qué yo sé? porque yo tengo una hermana mía mi hermana mía de mí que es nada así y es albina la hermana de mi compañero es albina blanca entera pues así que tengo la barba más blanca ya porque ya como que me estoy convirtiendo en esa es mi hermana y es albina que todo ceja blanca albina la nariz ancho blanca chucha eso no es albina es por esa huella la nariz blanca por decir tranquilo que lo identifique oye hermano mi hermana está está mal ahí mi hermana pero ella anda con un haitiano mi hermana es enana tan chica baja la vereda y se pega en el poto tiene el olor de la pata en la cabeza tu hermana anda con un haitiano así un negro y por qué yo le dije ¿por qué van a ir con ese hueón? me dijo fue el único hueón que me llegó al corazón ¿qué siente tu hermana cuando anda con el negro? algo por acá no ya pues obvio ya está mal mi hermana y el negro es mal ahora está embarazada el negro mi hermana ¿tu hermana? está embarazada el haitiano ¿tu hermana blanca? sí va a tener un dálmata un dálmata mira te estoy diciendo que los haitianos hablan cuatro idiomas inglés francés creón español ¿o no? nos equivocamos si hubiera un haitiano por acá cerca ¿cómo lo saludarías en francés? ¿cómo se sabe? se sabe bien ¿qué más te le pudo? si yo he estudiado es que mi cuñado me enseña a mí ¿es verdad o no? es verdad señor alcaldesa la lengua materna del haitiano la lengua materna del haitiano se llama creol también me sé no ahí sí que no te creo porque es muy común yo lo he visto pelear en la feria y es más enredado que cachimón de pulpo no y más encima no pueden andar en bicicleta los haitianos ¿por qué? se le enreda es que una variación tampoco es francés el creol es una variación del francés mira ¿sabía hablar creol? sí dile a la gente algunas palabras en creol super 8 300 200 500 agua 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 milenada helada papito ¿qué haces para ser tan hueón? yo veo tus fotos todos los días ahora estoy más hueón te mandé a un piano mira no te das cuenta que hay niños acá en el público te lo he dicho todo el rato puedes hacer algo para los niños pero si yo estudiaba careta yo llegué hasta estado medio hazme cualquier pregunta yo estudié la mejor carrera y tengo la mejor profesión del mundo a ver qué profesión tienes tú yo estudié ingeniería en refrigeración de material de construcción ingeniería en refrigeración de material de construcción sí qué mierda así tú mojo los ladrillos y los pegos mojo los ladrillos y los pegos Hugo de verdad que estudiaste sí hasta estado medio te voy a hacer una pregunta fácil mira para los niños dame tres palabras que lleven té taza tachita tazón se lo cagó puede ser una que salga de la familia de las tazas olla olla no llévate en la tapa otra teta por respeto a las mujeres puede ser otra otra teta ya son dos otra palabra niño en qué parte el cuerpo niño llévate en la tula ya veanlo tres animalitos que aúllen el perro porque cuando llega el perro el amo no cuando llega el amo el perro aúlle ahí está el agua al revés al revés ¿cómo hace el perro? ya otro más el lobo ¿por qué? cuando alumbra la luna llena el lobo aúlle otro más mi abuelita ¿qué? la abuelita no aúlla ella la chila no aúlla la abuelita aúlla, ¿cierto? no, como te va a decir que no aúlla pero ella le dice abuela ¿de cuándo que no pasa nada con el abuelo? me dijo ¿de cuánto que no le toca a la abuela? a ver dame una palabra que tenga una O sol una que tenga dos O voto me estoy demostrando educación puede ser otra palabra coco ya una con tres O poroto otra más vototo otra más maricón soto una con 94 O y no hay nada si es, pues mira gol, gol, gol goooool con toda la O que queda ahí goooool oh faltan cuatro de Colo-Colo campeón es día campeón están todos contentos ahora campeón ponemos ahí el de la U está bueno que le ganaran a la Católica ahora la U con todo a Messi como Messi un mes y medio que no ganan oye de momento no han vuelto a hablar de la mujer ni nada no creo que hayan sido alguna persona tan afectada por lo anterior hermano de que cómo van a salir de las calles y eso porque ya ok fue pero de principio fue como no sé 10 segundos no creo que sea así como tan grave la guardada no es que hermano de verdad que vivimos en un país uy pero gravísimo hoy en día no se puede decir nada tal cual y eso que no me han visto los sin censura sin censura en el canal ya mira una pregunta simple tú sabes cuál es la vena más importante que tiene el cuerpo humano a ver enseñale a los niños una de las venas más importantes del cuerpo humano se llama la vena aorta qué función tiene la que te bombea sangre del corazón del corazón del corazón del corazón hacia el cerebro bien otra vena importante otra vena más importante del cuerpo humano se llama la vena cava superior qué función tiene la que te bombea sangre del corazón hacia toda la arteria del cuerpo humano para que aprendan a ver y vos ahí cuál es la única vena que se te mete en la boca y te sale por el poto ya empezó no hay ninguna vena que se te meta en la boca y salga por el poto si hay no hay weón la avena Joaquin la avena Joaquin weón está pensando en la ordinaria la avena es ese producto que se come por qué dejáis de hablar estupideces para que te salga de otro país y sin miedo aplausos son gratis estoy enfermito estoy enfermo hace como dos años que no trabajábamos más encima de esta cuestión de la pandemia ni salimos esta cuestión de la pandemia weón a nosotros le afectó porque no se podía hacer evento aglomerar gente a mí me afectó más yo tenía a punto de separarme en mi casa dos años encerrado con mi esposa a quien no le pasó lo mismo estábamos hasta aquí weón las mujeres son cuáticas ni siquiera te daban la pasada que es señora si es verdad la weón oye a mí ya a último me están cobrando por hacer el amor a vos también no te pasan esas cosas oye mi señora un día voy y le digo yo mi amor hoy día te voy a hacer el amor ¿sabes lo que me dijo? no porque mañana voy al ginecólogo ¿qué tengo que ver con ese weón yo si yo te compro la ropa interior? yo quiero hacer el amor contigo no pues weón me dijo voy al ginecólogo y se encerró y se encerró en la pieza y yo sentí una weón así ah sí yo la vivo yo la vivo que estaba ahí de peinado no weón se hizo hasta la cara el ginecólogo y uno se mama el peluche todo el año ¿ahí cachado? y la mujer empoderada me dijo no voy al ginecólogo y tú no me tocas o sea es que yo como hombre compadre la pesqué del pelo y le dije así 3 agachadas me dijo ¿por qué hiciste eso weón? vaya al ginecólogo no al dentista weón al idioma hay que estudiar ¿sí? mira vamos a ver al tiro si sabes ¿de idiomas sabes algo? caleta compadre por mi cuñado ¿sabes idiomas? sí por ejemplo ¿sabes hablar algo fácil? portugués oye yo falado portugués yo quiero falado con buce yo parlo mejor poquín se dice yo falo poquín no yo meo poquín falo poquín soy enfermo la posta tiña meo poquín partidura de pelo camino en tu piojo nariz estuche de moco sostén a sujeta ahora el teteo slip amarra tu bola cuando quieres ir al baño supositorio ¿sabes hablar chino? oye gato guatanato mamá vende empanadas ya para esa hueá ya pelo sucio chin shampoo resbalín tu culo se callama señorita no está hucha señora está hucha viuda está recauchada está hucha abuelita está para cagar hasta el gordo está anciano ¿sabes hablar francés? oui vamos a pillarte al tiro si os pare ¿cómo se dice? por mi cuñado por mi cuñado si ya en francés le sigue le sigue besa le me sea ventana le ventana le re me estáis cuenteando ¿no te estoy cuenteando re? escenario le se narrié papá le papé mamá le mamé de la tete cuando era bebé ¿cómo se dice? hacer el amor en francés si luchante si luchante y hacer el amor en pascuense te piteo tuano y al otro lado te piteo la motua no 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 ya abuela cuida el guaype oye cuida el guaype abuela cuida el guaype concha subida ¿cómo se dice? la señora tiene guaype la señora tiene guaype ya ingles ingles ¿cómo se dice ventana? ¿de qué? en inglés ventana window puerta door bien bueno ¿cómo se dice? niño boy niña ven lápiz pencil lápiz grande pene madre madre padre padre tatarabuelo fa 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 father jejeje gato miau en inglés güeyón gato cat perro guau perro mira los niños te están soplando están cagados en la risa como perro eres un duck lover viste como se dice perro duck veterinario duck tar doctor te amo júramelo en inglés güeyón te amo te morriste te morriste el árabe ¿cuántas comedias árabes han llegado que culpa tiene el fantasma del cul si la vaya a nombrar nombrala bien fatma gull goxila sila calla para cara para la choro suave la chera sabe huevón chera sabe la chera la chera puro pero llama nada mira para que ustedes no tengan ese problema como este niñito yo les voy a enseñar el árabe es súper fácil los niños pueden aprender es más o menos así el árabe huevón el que entendió entendió hermano no lo puedo explicar por youtube que estáis haciendo huevón que ese papel esa tarjeta y ese teléfono para qué huevón vos estáis pidiendo huevón que te estáis pidiendo yo que dijo halá 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 yo dije halá 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 no es que los niños piensan mal nosotros jamás nunca los humoristas hemos conocido lo que es la marihuana nosotros estamos haciendo en Santiago estamos haciendo una campaña en contra de la droga porque la droga tiene la embarrada cuiden a los niños compadres cuiden a los bebés porque son nuestros futuros imagínense con la droga compadres el futuro que vamos a tener cuiden a los niños porque nosotros jamás en la vida hemos consumido lo que es droga compadres la droga es mala de verdad hay que cuidar a nuestros bebés nunca hemos visto la marihuana menos pasta base o chicota ya con eso basta ahí nomás ahí nomás ahí nomás mijito cocaína siderine punto rojo nevado prensado marciano porro claja chile pepa frun intilinga palo rosa heroína morfina vamos sacilina la droga es mala después terminada filmando las cámaras la gente se ríe hermano si lo está pasando bien será que todo esto fue una manipulación de la televisión puede ser no porque a la televisión le gusta mucho esto de 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 poner cosas amarillistas como hey sabes que le fue pésimo a y resulta que no fue así wow de momento de verdad que no no escucho algo como que yo pueda decir oh y se pasó acá y de verdad y ojo yo estoy teniendo una opinión neutral o sea si se pasan yo lo voy a decir ustedes saben mis otras reacciones de hecho esta es la reacción más tranquila que he tenido tal cual porque son chistes muy suaves no son no son rápidos como en los demás videos de hecho está bastante suave humor muy simple y se ocupaba de años anteriores cuánto joven cuánto joven hoy en día no va a una discotea producto la droga y dónde está tu humildad cuánto joven no va a esa discotea a tomar alcohol por la droga y dónde está tu dignidad cuánto joven no va a esa discotea a cuentear mujeres por la droga alabado a Méndez ella hasta me dio la discotea la galleta a Méndez cuánto joven no sale de esa discotea y en su cama amanece con 50 mujeres por la droga ¿dónde está la discotea? déjate hablar mira te dais cuenta que yo todo lo que hablo vos lo tiráis a la chacota yo te hago cualquier pregunta y te voy a dejar ridículo ¿cuándo me voy a dejar ridículo a mí? ¿qué es lo que hace? mira un ejemplo si aquí arriba de este parlante hubiera parado una señorita de minifalda y una carpeta verde ¿qué sería? una secretaria ¿estás diciendo no? secretaria sí pero sea un poquito más específico tenés que ser específico puede ser secretaria bilingüe administrativa contable ¿qué tipo de secretaria? sea un poco más específico es que da rabia pero no sería así mira si este otro lado hubiera parado una dama vestida de blanco de blanco con un plumero blanco y un canasto y un canasto ¿qué sería? con un canasto y un plumero blanco zapatos rojos un gorrito y una cruz roja en la cabeza ¿qué sería? una enfermera 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 pero sé un poco más específico sé más específico tenés que decirme enfermera de qué del CRS clínica o un consultorio o un hospital sé un poco más específico ¿qué tal hueones? ¿para qué pregunta si se va a enojar? mira una pregunta yo a vos si en la misma esquina de allá hay una señora o una señorita parada de minifalda comiendo chicle con una cartera así ¿qué es lo que es? lógico prostituta pero sé más específico es tu mamá tu hermana tu tía muchas gracias pásalo bien y disfruten los locos del humor el aplauso para ok voy a ponerle pausa un chiquitito para poder adelantar un poquitito el show claro que sí para que no se pierda nada ¿les parece? ok vamos con todo les dieron un premio ok entendiendo les dieron un premio así somos dos y ahí que si podías empezar a ser atado ya siempre te cae con todo ahora me quedo yo con todo gracias se la ponen niñita para decir señorita weón yo no soy señorita ¿qué soy? señora y bien carreteada ¿pero para qué soy así? yo quiero el mío no pero la alcaldesa dijo uno uno señor alcaldesa ¿cómo vamos a tener que partir el reloj por la mitad? ¿qué le gusta el weón a usted también? oye pero déjate ser así yo quiero el mío ¿pero qué hay? ¿qué es que vos y me echáis la culpa a mí? ¿qué es que soy yo con vos? no tenís ni lágrimas vamos para para no tenís ni lágrimas no 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 hagan cagüino ustedes no 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 oye no para para vos no 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 oye 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 ojo la mujer está gritando otro reloj o sea para que les den premio ojo con eso porque eso no salió en ningún lado bueno ya trabajemos ya cortala sí no déjala cagada a ustedes no 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 mira viste ahora mira ahora se ganó weón te lo dije delegado mira la alcaldesa está así ya ve que le queman la plaza ¿sabes lo que pasa acá o no? legal legal ¿sabes lo que pasa? a ver espérate es que mire en la vida real este juan es mi hermano sí somos hermanos en la vida real ustedes no lo sabían y este juan siempre se ha quedado con todos los míos ay ¿con qué me he quedado yo? ahí se va la delegación de los transformers nada se va la señora cuida la tía la otra vez está en la plaza la tía y se la estaban violando a ella ¿a dónde? la tenían en rueda al hombro la déjate hablar estupideces ridículo ah la señora decía en rueda chao papito que le vaya bien bendiciones eso bien cuidado que ahí se va oye ¿quién es el cocodrilo dandí? ah no es el oso la lagartija jahuaiana oye mira somos hermanos en la vida real ¿qué te he quitado yo? ¿cómo que no me quitaste? cuando tenía nueve meses me violaste yo no te he quitado nada ¿cómo que no me quitaste hasta el cariño a mi mamá? a ver para el cariño la mamá no se compite porque yo soy el único que estoy con mi mamá todo el año más encima yo le compro cigarro a mi mamá no sabía que vendía cigarro le compro a ella me preocupo mi mamá no como vos yo quiero mi reloj papito no seas weón ya yo lo entiendo también tengo un hermano que ha cagado la cabeza así que no hay nada oye déjate hablar de estupideces por favor podemos proseguir claro legal este vos me robaste el cariño a mi mamá ah ya cuando cumpliste 20 años ¿qué te regalo mi mamá? ah se trata de los regalos cuando tenía 20 años mi mamá me regaló un computador un Payton Sun 214 por internet ¿qué te regaló? un Tetri un Tetri y sin pila para que no me tabuya a los 25 años ¿qué te regaló mi mamá? a los 25 me regaló una mountain bike con 10.800 cambios ¿qué te regaló? ¿qué te regaló? un monopatín un monopatín y sin ruedas para que no vaya a huelpa ni un lado la Navidad pasada ¿qué te regaló mi mamá? el regalo la Navidad pasada fue espectacular me regaló la pelota de la Copa América autografiado por los mejores jugadores Sánchez Vidal Benji Oliver Benji Oliver ¿a mí qué me regaló? ¿qué? un globo ¿qué? y dijo si me portaba bien esta otra Pascua me la inflaban chucha todo lo mejor para vos todo porque tenís cáncer conches madre pero ya voy a tener sida y te voy a cagar bueno jajaja hay gente desgraciado eso no se hace ¿vale? yo no voy a trabajar hasta que me den miedo no si no hay más bueno se acabó no hay más no sé ¿qué manda hacer unos tiros? ¿qué manda hacer unos tiros? ¿podemos seguir trabajando? ahora no armemos la tercera guerra mundial loco la alcaldesa jovencita ¿cómo para que le dis problema a ella hasta recién? yo no estoy haciendo problema ella hizo el problema porque chaja una puro reloj y somos dos pero si ya no lo repartió lo repartió el delegado municipal no sé ya la cagano jajaja quemamos la muni no sé quemamos la muni chucha hablaste de quemar la muni mira se prendió al tiro la baliza ya jajaja déjate hablar estupideces podemos proseguir ¿qué miráis para allá weón? yo te doy a mi reloj yo no me voy a ir hasta que me den un reloj ya pero eso a veces hagamos una cosa Nicol no mira hagamos una cosa no sé si de repente les pasa a ustedes pero de repente a mí me aburre personalmente o sea yo vivo en Viña ¿sí? entonces estoy ¿a cuánto? a 20 minutos de la Quinta del Gala donde se hace el festival de Viña en Madre y a veces sí aburre cuando lo humorista en vez de de aceptar un premio como que están pidiendo más y más y más o a veces se ponen a llorar para que les den otro es una huevada lamentable hermano eso sí que aburre o sea se dan cuenta que anteriormente no critiqué pero ahora puedo criticar esto porque ya la rutina como que empieza a perder su rumbo ¿se entiende? no sé si se comprende pero esa es la idea es como que ya se desvirtuó del humor sino que se fue netamente a un punto que sería el premio y quizás quizás la finalidad realmente sea que le den dos premios ¿no? puede ser cuéntate un chiste sano y la gente puede reír con un chiste sano la gente ya no ríe con los chistes sanos sí puede reír con un chiste sano lamentablemente amigos vamos a hablar la verdad a mí no me gusta hacer humor doble sentido ni grosero ¿por qué? porque la grosería no es humor pero lamentablemente el humor se degeneró en la televisión en todos lados si tú haces humor sano la gente ya no ríe pero se puede hacer se puede pero no ríen ¿por qué? cuenta un chiste sano que dice la gente ah, el hueón fome yo te digo que no sí o no es verdad espérate yo me la voy a jugar en una fábrica de ollas estaba el papá olla la mamá olla y la hija olla y la hija no quería hacer olla y sus padres la obligaron a hacer olla y fue olla a presión ¿qué pasó? ¿qué pasó? porque sano porque no tiene gravato porque no tiene gravato ponle un poquito picardía para ponle un poquito picardía al chiste la gente le está pidiendo sin censura, huevón ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? la gente pide sin censura, huevón que cachen ellos mismos el sistema un poquito si es verdad oye una cosita tengo una lista de producción en mi canal llamado chistes sin censura sale Don Carter todo para aquellos que vayan a mi canal obviamente se suscriban un creador de contenido obviamente apoya a los de tu misma tierra suscríbete y la verdad que lo vas a pasar bien los chistes son un poco fuertes te aviso de antemano un poquito picardía llega una niñita corriendo donde las mamás y le dice mamá, mamá niñita al frente tiene la tula igual que un maní chiquitita no, salá es como cambio ¿no? y después uno va el cuidado originario cuesta el chiste no, si yo no voy a contar cuesta vos si a vos te he regalado un reloj no a mí bájate yo voy a hacer humor bájate se puede retirar el niñito vaya, vaya se puede retirar el niñito vaya ¿qué? ¿qué? que le dieron otro reloj dice la gente anda, 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 anda déjalo ahí ese es mío ese me lo regalaron a mí no le hagas caso señor alcaldesa si no importa alcaldesa yo hago más porque me gusta no estoy niñito los premios el weón humillado me dais pena pero ¿qué te pasa? no, no, no le voy a hacer mal la campaña yo oye demuestra cuéntate el chiste más sano que tú tengas el más sano venía un grano de arroz por agua ordinaria hasta que me den mi reloj para aquí hay que contar un chiste de un grano de arroz no creo que sea ordinario venía un grano de arroz y se encuentra con un pollo que venía asado ah, una fábula y el grano de arroz queda mirando y dice hola pollo hola grano ¿cómo estáis? ¿por qué no nos juntamos y hacemos arroz con pollo? ¿por qué no me llevo al pico y hacemos arroz con leche? no, pues tú yo les dije es por agua ordinaria y la gente está ablodiendo no podía hacer eso oye me van a disculpar este weón está desubicado y esto se los voy a contar ¿vieron la teletón qué pasó? no nosotros nos tuvimos en la teletón ¿saben por qué nos tuvimos en la teletón? por culpa de este weón porque la teletón pasada contó un chiste en pleno show lleno de sillas y ruedas y el weón contó un chiste de un niño lisiado don Francisco lo agarró patán el culo y es desubicado este weón no, a mí me da lo mismo estoy nello no me quiso dar mi premio para teletón déjate ser así por favor me arraigan habían dos pollos que se estaban asando y ahí ¿de dónde sacáis tanto pollo weón? ahí van a cachar por dónde vienen los pollos a ver y se estaban asando como se hacen los pollos ¿cómo? puta el pollo para flaco weón ¿tienes cogote? sí se estaban asando los pollos y un pollo le dice al otro hola pollo hola ¿de dónde venís tú? yo vengo del agro super vení a buscar mi reloj todavía con el reloj y nunca se ocurría y nunca se ocurría así que vení del agro super llegué tarde porque no tenías para ver la hora ah yo pensé que te faltaban las pilas me dijo y dije oye ¿y tú dónde venís? yo vengo del agro super venía acá a mail a comprar relojes para que no falten cuando la gente se lo gana oye no te muestra el calor que le llega al cuerpo no me molesta el fierro que tengo pegado en el poto mira sigue wey yo creo que va a subir la misma alcaldesa y te va a ponerte con el mismo reloj en la cabeza pero me lo va a regar muchas gracias chiquillos muchas gracias nos vamos despidamos de una forma bonita muy amable pavito bájale un poquito estamos esperando que llegue el señor animador ojo ojo ahí termina el show porque un poquitito más hacia allá mira listo muchísimas gracias maestro bendiciones acá estamos con Hugo y el tucán que han llegado a nuestro backtakes ok después le dan una como una entrevista así que ese fue el show chicos yo personalmente lo encontré bastante buenísimo si muy local si el show a diferencia de lo que hemos visto anteriormente que se yo Coco Le Grand como se llama Bombo Figa que es un humor que muchas personas de diferentes países lo pueden entender aquí no aquí el lenguaje es muy chileno tiene mucho chilenismo por ende gente quizás que de otros países no lo van a entender muchísimo a menos que manejen ciertos conceptos de los chilenismos ¿no? personalmente una rutina que que hizo humor de diferentes tipos ok a veces se molestó que se yo un poquitito bromeó con las abuelas un poquitito bromeó con los hombres que no eran tan hombres etc después bueno de principio dio con el tema del feminismo pero lo único que dijo es que las mujeres no tienen derecho y fue como una cosa así como mínima yo no lo veo como algo tan wow tan fuerte creo que más que nada es una sensibilidad a cierto grupo que lo vio como algo que no debía ser la verdad que yo personalmente lo considero humor es que si estás viendo tú una rutina de humor es humor hermano se entiende o sea a ver no es lo mismo que un político que un presidente diga hey saben que las mujeres no tienen derecho porque obviamente si tiene una falta de respeto al género hermosísimo de las mujeres se entiende pero si tú estás viendo un show de humor y ellos están jodiendo con todo con las abuelas con la embarazada con los con la alcaldesa etc etc y pone es que no debería afectar yo personalmente no lo veo como algo muy fuerte ok quiero que me dejen en su comentario porque la verdad obviamente ustedes tienen la decisión final déjenme su comentario sé que muchas personas de hecho los últimos minutos lo encontré bastante bajito no lo encontré como con humor fuerte se fueron de lleno al tema del reloj y faltó un poquito más de movimiento pero quizás sea porque como le dieron el premio aquí después tenían quizás la rutina hasta cierto tiempo y después fueron rellenando en cierta medida puede haber sido eso ¿no? bueno déjenme su ultra mega genial fabuloso like pasa por los videos anteriores apoya a los creadores de contenido de habla hispana al igual que tú que vienes de tu hermosísimo país besitos enormes nos vemos en un próximo que viene el video bye 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 true bye y déjenme su comentario ¿qué opinan? fue o no falta de respeto a criterio bye 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 true bye gente linda bye 같아요 bye je